el día de hoy como todos los días iniciando semana san lunes estamos con toda la actitud familia y lo mejor de todo haciendo que las cosas sucedan a través de la alimentación y de los buenos pensamientos hoy le tenemos una sopa familia que yo le llamo una sopa quitagrasa una sopa matambre una sopa súper nutritiva yo hemos hablado usted y yo mucho de los monoayunos o de los ayunos intermitentes familia si usted todo un día 24 horas 48 horas las horas que quiera todo el día come esto le va a ser un bien maravilloso va a desintoxicar su cuerpo de una forma fenomenal y es tan sencillo hacer esta sopa familia que es de puros vegetales pero es riquísima mira lo que vamos a hacer familia es comenzar a dar fondos que son deliciosos para que esto suceda lo que vamos a poner es justo a buen provecho tú nos vas diciendo que tan rico está con permiso un chorrito de aceite muy muy poquito vamos a poner el sabor que es la base que es cebolla dime si no está muy rica calabacita cebolla delicioso todo rico cebolla ajo y tomate familia más o menos una cebolla tres dientes de ajo y vamos a poner el tomate el tomate pues más o menos yo le puse 700 gramos de tomate que rico esta es la base para ir oxidando sabores y ir obteniendo justo ese fondo porque si la vas probando ya te diste cuenta que no tiene nada de carne ni pollo ni nada no y por tal cual sabe sabe muy sabroso muy riquísimo y bueno vamos la carne mira la base es dejar oxidar la cebolla el ajo y el tomate a que se cocinen con el chorrito de aceite familia lo tapamos y vamos a hacer que este fondo se vaya oxidando y nos vaya quedando muy rico entonces vamos a dejar que se vaya cocinando oye familia pues vamos a seguir haciendo esta sopa deliciosa riquísimo el tomate la cebolla si puedo cantar porque con estos olores vamos a licuar esto familia con la intención de que se muela muy bien y nos quede delicioso esto la idea es que tenga como ya probaste una sopa robusta que tenga el fondo robusto estos son los fondos que debemos de hacer para que los guisos nos queden muy ricos entonces ya el tomate molido la cebolla el ajo perfectamente dorada lo que voy a hacer es poner un poco más de agua y para que esto nos quede como una sopa pero no nos vaya a quedar como un caldo es una sopa matambre y lo primero que vamos a poner ahí es el chayote y la zanahoria el chayote de preferencia con todo y el centro con todo y la piel de cita porque hay que comer mucha fibra para que el intestino se mueva mucho más rápido y poder eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita entonces lo que vamos a poner chayote y zanahoria todo en cubitos bien picado y bastante apio el apio nos ayuda a desinflamar perdón yo atravesándome no 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 aquí está el apio bien picadito estamos un poquito anchitas y por eso nos movemos pero esta sopita nos va a quitar todo eso muchachas nos va a quitar riquisísima y llena bastante y no tiene nada de carne ni de grasa no tiene nada de carne no tiene nada de grasa por eso se llama sopa matambre y lo que hacemos es justo e ir integrando y vamos a dejar que esto se vaya cocinando que se vaya cocinando dejamos unos 3 4 minutitos que vaya cocinándose que comience a hervir primero y después ya que esto sucedió lo que vamos a agregar es brócoli si vamos a agregar el brócoli en floretes no va tan cocida o sea va que se sienta bastante champiñones que tiene caloría de esto pues nada realmente es únicamente todo el nutrimento ahí están los champiñones luego vamos a poner la calabacita picada bastante calabacita picada y luego lo que vamos a poner son granos de elote tantito elote para especial para los niños también les gusta mucho el elote eso lo pueden dar a sus niños así es y no se van a dar cuenta de todo lo que están comiendo ahora lo que vamos a poner es el toque de sal ahora lo que le voy a poner es pimienta todo lo estoy poniendo para revolver ahorita al final tantita pimienta quebrada y un toquecito de comino a todas mis redes sociales chequen muchachas enfócate un poquito aquí para que cheque ahí este ahí está rico de veras en serio un poco de comino riquísimo económico y riquísimo económico riquísimo y bueno pues ahora viene el secreto que hay que picarle tantito perejil y vamos a picarle tantito cilantro para que el perejil y el cilantro el perejil es quemagrasa y el cilantro también nos ayuda a eliminar metales pesados mira como puedes ver perfectamente lavado de hecho dice que el perejil es anticancerígeno y bueno tienen 20 mil propiedades ambos entonces es sabor y es nutrición manojito de apio manejito de perejil y manojito de cilantro bueno pues si no estábamos contentos con esto ya todo lo que le pusimos su perejil y el cilantro vale riquísimo mira lo que le vamos a agregar mucha gente me pregunta la proteína jerónimo pues los garbanzos son tienen mucha proteína entonces y tienen mucha fibra los cocí por aparte porque lógicamente son más duros entonces ya cocidos lo que voy a hacer es poner bastante garbanzo y ya tengo acá una lista y puedes comer todo lo que quieras todo lo que quieras yo digo que siempre que estamos en un régimen alimenticio nunca hay que quedarnos con hambre jamás